Bueno, pues platicamos en la mañana de lo que estaba pasando con el yucateco Rodrigo Pacheco Méndez allá en el torneo juvenil de Roland Garros, un torneo muy interesante, sobre todo porque, como sabemos, es uno de los cuatro grandes del tenis a nivel mundial, y ahí se dan cita a los 64 mejores tenistas juveniles de 18 y menores. Bueno, pues ahora se enfrentaba al suizo Kylian Feldbausch, que ganó el primer set 7-5, pero de ahí remontó Rodrigo, ganó 6-4 el segundo set, gana 6-0 el tercer set, partido que se alargó por dos horas y diez minutos, y bueno, pues ahora enfrentará en la próxima ronda al polaco Martin Pawelski, que será, sin duda, pues un gran escollo antes de acceder a las semifinales. Por lo pronto, con este triunfo, Rodrigo Pacheco ya está rondando ingresar al top ten de la clasificación mundial del tenis juvenil, lo que sería verdaderamente fantástico, pero pues ojalá que el nuestro, el mexicano, logre seguir avanzando. Bueno, ya comentaba yo esta mañana que Rodrigo está dentro del proyecto de Alan Lemet, está por ahí el buen Sergio Campos, hay muchas voluntades allí inmersas para sacar adelante a este tenista, y se le están dando las cosas de maravilla, así es que enhorabuena por todo ello. Me preguntan algunos cuáles son las cualidades de Rodrigo, bueno, entre otras cualidades que tiene, habilidades notables, pues es muy alto, sus padres son muy altos, Rodrigo mide más de 1,90 a sus 17 años, podemos decir que está muy largo, muy flaco todavía, está en un proceso de embarnecer, eso le va a permitir obviamente tener más potencia y pues poco a poco integrarse al tenis profesional.